Tome cuidado con el verbo PERSEVER Buenas, buenas criaturas de YouTube Aquí Lucho Aguilar de tu canal Usina de Español En este video quiero hablar contigo sobre un verbo que se utiliza muchísimo en portugués que es el verbo PERSEVER En español este verbo es PERCIBIR pero no se utiliza de la manera como se utiliza en portugués ¿Estás curioso para saber cómo se dice y cómo se utiliza en español? Entonces acompáñame en este video Vamos Tome mucho cuidado con el verbo PERSEVER en portugués Observa Ese verbo que aparece aquí en verde es el verbo en portugués PERSEVER Y si traducimos literalmente este verbo tendríamos el verbo PERCIBIR PERCIBIR con IR final No es con ER, es con IR PERCIBIR Entonces la traducción de PERSEVER es PERCIBIR Pero los nativos no utilizamos este verbo PERCIBIR en el sentido que tienen en portugués PERSEVER Nosotros los nativos utilizamos la expresión DARSE CUENTA Repito DARSE CUENTA DARSE CUENTA significa PERSEVER Entonces veamos DARSE CUENTA es un verbo que termina en SE Esto quiere decir que es un verbo que se conjuga de forma reflexiva Yo me doy cuenta Tú te das cuenta Él se da cuenta Etcétera ¿Entendiste? Muy bien Entonces se dice en español DARSE CUENTA Y tú puedes conjugar esto en cualquier tiempo en presente Yo me doy cuenta Tú te das cuenta En el pasado No me di cuenta No te diste cuenta Tengo que darme cuenta En fin Se puede conjugar en todas las personas y en todos los tiempos Entonces no digas más PERCIBIR Tienes que decir DARSE CUENTA Vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo que esto funciona en la práctica Pero antes si eres nuevo por acá este es el canal Usina de Español Yo soy Lucho Aguilar tu profesor de español y te pido que te suscribas ahora al canal ¿Sí? Que le des like al video porque es un video muy bueno te va a ayudar mucho ¿Está bien? Y que actives la campanita de notificaciones Eso es muy importante Si tú no activas esa campanita no vas a saber cuándo publicamos los videos y tú no quieres estar sin información ¿Está bien? Entonces activa la campanita en este momento Vamos a los ejemplos para que podamos entender un poquito mejor esto en la práctica Número uno Dice Juan no se dio cuenta que ya era tarde Otra vez Juan no se dio cuenta no decimos no percibió podría decirse también no está mal pero las personas no hablamos así los antiguos ¿Está bien? Juan no se dio cuenta que ya era tarde Número dos María no se dio cuenta que era mentira María no se dio cuenta que era mentira Número tres no te diste cuenta de tu error no te diste cuenta de tu error Cuatro No me había dado cuenta que llovía No me había dado cuenta que llovía Debajo de cada frase en azul aparece en verde la traducción si es que tienes alguna duda ¿De acuerdo? Vamos a leer las cuatro frases una vez más para que tengas un poquito más de velocidad para practicar la velocidad que es importante ¿Sí? Uno Juan no se dio cuenta que ya era tarde Dos María no se dio cuenta que era mentira Tres No te diste cuenta de tu error Cuatro No me había dado cuenta que llovía ¿Está bien? Espero que este video te haya ayudado bastante Eso ha sido todo por hoy Nos vemos en el próximo video y que te vaya bien Chao